Que los agricultores y ganaderos reduzcan las emisiones de metano, también una ampliación del crédito fiscal para vehículos eléctricos, que de acuerdo con el congresista Jesús Chuy García, sería un campo en el que Illinois podría aprovechar. Escuchemos. Illinois beneficia de esta inversión, ya que está alineado para crear empleos, para movernos en una dirección distinta, que no depende del carbón y el uso de contaminantes al medio ambiente. La creación de vehículos eléctricos es significativa y a la misma vez la inversión en asegurar que la gente que viva del Medicare, que reciba estos servicios, puedan reducir el costo de sus medicamentos. La legislación también dará facultades a Medicare para negociar los precios con las compañías farmacéuticas de los medicamentos recetados para los ancianos. El proyecto de ley también aumenta los ingresos a través de un nuevo impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, tachó la iniciativa de otra imprudente carrera de impuestos y gastos. Y el jefe de la minoría, John Toon, republicano por el estado de Washington, lo calificó de bolsa de malas ideas de los demócratas. Otros dijeron que los cientos de miles de millones en aumento de impuestos a las corporaciones impulsarían al país a una recesión. Esta propuesta se votará en la Cámara de la República.